¿Sí? ¿Vamos a checar tu parecita? Muy bonita Ay, qué bonito Hola, bucai ¿Te quitamos la cabecita? ¿Sí? ¿Te la puedo quitar? ¿Sí? Muy bien, sentadito Levanta tus brazos Muy bien Muy bien Vamos a quitar los sombraditos Muy bien, chos Ya desayunaste ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Sí A la parte Gracias Gracias